Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos a Vida y Salud en Comunidad. Gracias a Televida, el canal católico de la familia, a la Fundación Dominicana Dr. Ramón Tayac y a Somos Community Care. En el día de hoy tendremos una conversación interesantísima con la doctora Mariel Isa. Una joven dermatóloga, presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología, que nos va a despejar muchas dudas sobre el órgano más grande que tiene el organismo, más importante y donde todos nosotros hemos experimentado algún tipo de motivación, o nos hemos autotratado. Así que no se muevan y regresamos. Estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad. Para esta ocasión tenemos el privilegio de recibir a la doctora Mariel Isa para hablar de dermatología. Doctor Marcos. Un gratísimo placer recibir en este espacio Vida y Salud en Comunidad a la doctora Mariel Amelia Isa Pimentel, quien otrora fue mi alumna en la Universidad Iberoamericana. Es profesora de la cátedra de dermatología, muy apreciada por sus alumnos. Y a la vez también es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología. Con ella vamos a tener un plato fuerte. Sí, sí, vamos a hablar primero de su infancia, de su niñez, dónde nace y qué número de los hermanos es usted. Bueno, primero agradecerles la invitación. Realmente siempre es un privilegio poder compartir con personas como el doctor Núñez, que fue importante en mis primeros pasos en la medicina, en mi carrera. Y Mariel, pues hablar de Mariel, realmente hay que remontarse un poquito a mis abuelos. Yo soy hija y nieta de Vanilejos y Ocoeños. La verdad que personas totalmente trabajadoras, con una moral y una ética impresionante. Y Mariel tiene tres hermanos, varones. Cosa difícil siempre se comenta, ¿verdad? Ser la única hembra y la primera. Dice que la mujer niñita también. Bueno, ciertamente con un papá como el mío, pues todo recaía en ese primer retoño, ¿verdad? Pero tengo tres hermanos y mi papá fue dermatólogo. Y mi mamá, pues siempre una mujer extremadamente trabajadora e incansable en la parte de administración y todo lo que viniera por delante. ¿Tú naciste aquí, en Santo Domingo? Nací en Santo Domingo, nací de la mano del doctor Garrido Calderón. Sí, sí, sí. Impresionante. Y mi hijo nació de la mano. ¿Y tuve como la semana pasada en un congreso? Maestro de la medicina y una persona muy apreciada y muy querida. No solamente por el grupo de los ginecostetas, sino también por los que hemos sido sus alumnos. Yo soy alumno de él también. Así es, todos tuvimos ese privilegio de nacer. Bueno, yo tuve el privilegio de operar en algún momento con el doctor Garrido Calderón, trayendo una sobrina al mundo, así que es importante e interesante. Pero yo nací en Santo Domingo. Sí, ciertamente me robaban todos los viernes para Baní y de un momento a otro hacia Ocoa, ahí que siempre había que repartirse. Pero crecí una buena parte de mi infancia disfrutando de las calles banilejas. Sabemos que tu padre no está con nosotros físicamente, pero ¿qué recuerdos tienes de él? ¿Qué extrañas de tu padre? ¿Y de qué manera? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Mira, papi fue una persona que realmente yo creo que fue muy influyente, importante en la vida de todo el que lo conoció. Un hombre recto. ¡Uy, qué difícil! Recto, recto, recto. Siempre recuerdo que yo le decía, pero ¿por qué a mí no? Y me decía, porque mi hija eres tú. Las demás son hijas de otro. Claro. Entonces, siempre recuerdo que era un hombre muy trabajador, extremadamente trabajador. Guardia con el horario. Si él tenía que entrar en el hospital a las ocho, a las siete y media, ya en el hospital entraba. Porque él decía que había que llegar primero. Nunca permitía las tardanzas, no le gustaban. Muy metódico, extremadamente metódico, organizado. Siempre recuerdo sus historias de cómo amaba la medicina y cómo logró estudiar la medicina. Porque me contaba que en su época él fue cartero en algún momento en Baní. Y repartía cartas para ganarse un poquito, para poder venir en el transporte desde Baní hasta la Universidad Autónoma para estudiar medicina. Porque era su gran pasión. Y por ahí tuvo también sus grandes amigos que compartieron. Y siempre nos decía que si uno quería algo en la vida, pues eso costaba y que había que trabajar para eso. Y que cada quien tenía que trabajar su espacio. Que había que ganarse las cosas también. Sí, sí, sí. Y ciertamente hoy en día, pues no está. Pero la verdad que siempre yo creo que las personas como él y las personas que dejan esa enseñanza, esa impronta, pues siempre están, siempre permanecen en nuestras actividades de día a día, en las decisiones que tomamos. Yo me río porque a veces los hijos siempre decimos, no me voy a parecer a mi papá. Pero llega una edad en la vida en la que uno se da cuenta que es totalmente igual a los padres que ha tenido. Sobre todo en esta que estamos. Sí, no, no. Impresionante, con los comentarios, con las respuestas de nuestros propios hijos. Y en su refrán, lo que se hereda no se hurta. No, 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 no. Definitivamente, definitivamente. Eso sale solo. Sale completamente solo. Cuando María Elisa está en tiempos de ocio, ¿qué hace? ¿En qué se entretiene? Hay muchas cosas. Yo hago, he hecho muchísimas cosas. En algún momento me dio por nadar y nadaba, nadaba en el Olímpico a las 5 de la mañana porque esa es la hora del médico, no hay otra. En algún momento me dio por el gimnasio y me encontraba médicos también a las 5 de la mañana porque era la única hora, verdad, era nuestra hora. A veces bordo porque en el colegio había que bordar, había que tener alguna manualidad. Me enseñaron a bordar punto de cruz. Reciente terminé un cuadro. Pasan años, hago uno, pasan años, hago otro. Eso es terapia también. Eso es terapia, totalmente. Uno ve televisión, borda, se equivoca, da para atrás. Vas a meses y uno dice, bueno, esto no avanza o avanza. Pero ciertamente es una terapia. Y a veces pues me pongo en matas. Tengo orquídea, tengo suculenta, muchas cosas. Lo que me da el tiempo. ¿Cómo te caracterizabas de niña? Extrovertida tal vez. Ay, tremenda. Tremenda. Ay, tremenda, sí, sí. Yo creo que esas vivencias. Yo siempre digo que yo tuve dos abuelas espectaculares. La que me ponía el vestido de cretona. Eso era divino. Con las media panty y los zapaticos, que no se me olvida. Y la que cuando yo llegaba me decía, hijita, quítate todo eso. Y me ponía los chorcitos, el bichet. Yo me subía en la mata de jovo, en la de tamarindo. O sea, que yo tenía mi vida y mi crecimiento. Y yo creo que mis piernas tienen huellas de todo eso, ¿verdad? En sentido general. Pero sí, yo era tremenda, muy inquieta, muy inquieta. Mi papá sufrió, oí, Dios mío. ¿Cómo decides estudiar medicina? O sea, ¿fue por la influencia de tu padre o fue por algo en particular? ¿O fue decisión de él? Te dijo, mira, mija, yo quiero que tú seas médico. ¿Cómo se vieron ese primer interés? Desde pequeñita, pequeñita. Yo recuerdo que yo decía que yo iba a estudiar medicina. Eso lo recuerdo. Y recuerdo que papi me decía, ay, no. Ay, estudié otra carrera. La medicina es muy linda, Mariel, pero, ay, cuánto trabajo. Me decían, yo te doy lo que tú quieras. Vete fuera, haz lo que tú quieras. Pero claro, en el fondo, mi mamá me decía, eso es mentira. Eso es porque te dice que no, porque sabes que si te dice que no, tú dices que sí y por ahí te va. Entonces, desde pequeña, yo creo que esa influencia de papi en su entrega hacia el paciente, los operativos médicos que en esa época se hacían en el Instituto Dermatológico, que se siguen haciendo, el mismo doctor Bogar, que me llamaba mucho. Mis vacaciones de verano había que ir a la clínica, había que ser secretaria, para que la secretaria le dieran sus vacaciones. Entonces, uno tenía que quedarse y asumir. Entonces, ellos te llamaban a la oficina y te decían, ven a ver este paciente. Y uno decía, bueno, pero no. Y cuando me decidí a medicina, siempre dije que iba a ser emergencia y trauma. Nunca dermatología, nunca nada tranquilo, que yo entendía en esa época, que era tranquilo, pero la vida va acomodando a cada uno. Y el acompañamiento de los padres. Sí, 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 totalmente. Igual me pasó cuando iba a ser dérmato, papi me decía, tú estás segura. Dérmato. Mira que te juzgan, mira que el camino, tú eres hija de ellos. Yo le decía, bueno, a eso va. O sea, la dermatología fue algo que también yo lo decidí en el camino, en esas rotaciones que sin duda uno no se da cuenta, pero son las que definen totalmente la especialidad. ¿De qué manera eligen la universidad, por ejemplo? Estuviste con el acompañamiento de los padres, mira, esta universidad me parece adecuada para ti, o fuiste tú misma que buscaste. Yo en un inicio siempre decía, bueno, voy a estudiar medicina. Medicina tenía mis opciones. Estaba en esa época a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, aquí en Santo Domingo estaba la Universidad Iberoamericana, estaba la UNFU, ya Pucamayma iba a Santiago y siempre dije que me iba a quedar aquí. Y conversé, conversé mucho con mis padres y todo. Papi en esa época ayudaba en la Universidad Iberoamericana, siempre en la parte de coordinación, ahí estaba con un grupo, con el doctor Castaños en ese momento, y yo le comentaba y le decía, bueno, me voy a un IBE. Y me apoyó, me dijo, me parece bien, el pensum me gustaba, el tiempo me gustaba, a veces se perdía tiempo en otros lugares y demás. Pero siempre fue muy claro, aquí nadie puede quemarse, aquí nadie puede nada, yo intento hasta donde puedo y de ahí en adelante usted se hace responsable. Esa fue la enseñanza conmigo y con mis hermanos. ¿Alguna anécdota en la universidad en esos primeros años? Bueno. O en la residencia, tal vez. A mí me encantaba porque cuando yo iba a empezar en un IBE, me decían, baja un Ibonche. Y decía, bueno. Perfecto, voy a un Ibonche. Sí, 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 me decían, baja un Ibonche. Eso fue en un momento dado. Claro, no, me decían, baja un Ibonche. Vamos a hablar luego que las cosas cambiaron. No, 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 y que las cosas, yo decía, baja un Ibonche, no lo entiendo, porque yo llegaba con mi mochilita, mi jean y mi tenis a las 7 de la mañana y tú te encontraba en un IBE a las 8 de la noche. Entonces, de un Ibonche yo no entendía nada, porque igual como me veía yo, veía a todos mis otros compañeros de la escuela que se habían puesto ahí en otras materias, otras carreras, y era lo mismo, o sea, la universidad realmente tenía, nos absorbía todo el día, mucha apertura. Un IBE siempre ha tenido muchas actividades extra, curriculares, y uno participaba, uno se quedaba, sobre todo en Navidad, la plazoleta, la tranquilidad, la biblioteca, que había que tener mucho silencio y todo. En esa época, sin los celulares de ahora, era importante tener el acceso que nosotros teníamos, pero ciertamente de un Ibonche no conocí nada, era de otro tipo, de mucho estudio, muchas cosas. Esa era una parte de la universidad que no tenía que ver con eso. Claro, no, no, total, profesores que te decían, aquí yo llego a la hora que debo llegar, y usted a la hora que usted debe llegar, y te cerraban tu puerta, y todo tranquilo, y usted entendía, déjame llegar 5 minutos antes, porque si llegaba por ahí cualquier otro, entonces, fue mucha rectitud, la verdad. Pues vamos a, con el permiso de la doctora, vamos a hacer una pequeña pausa, y volvemos en breve. Qué interesante, buenísimo. Eso es, esa es. Y, ahora vamos a hablar un poquito. Y, estamos de regreso en Vida y Salud en Comunidad, conversando con la doctora Mariel Isa, dermatóloga y presidenta de la Sociedad Dominicana de Dermatología. En la primera parte del programa, la doctora nos estaba diciendo, ¿por qué eligió la dermatología? Nos confesó que no era dermatología de inicio, pero las rotaciones clínicas, y ya hemos tenido otros testimonios de otros colegas, le permitieron a ella ir identificando aspectos de la profesión, que quizá ella no tenía en cuenta. Entonces, vamos a pedirle a la doctora que nos hable del órgano más grande, y, por supuesto, desde el punto de vista de ella, el más importante, que es la piel. ¿En qué consiste la especialidad? ¿Cuánto dura? ¿Qué prerequisitos debes tener? ¿Y cuáles alternativas tiene, al graduarse de dermatólogo o dermatóloga, un especialista en su área? Bien, la dermatología, sin duda, es una especialidad extremadamente interesante. Como usted dice, doctor, no fue mi primera lección. Yo siempre entendí que la dermatología era fácil. Hasta la rotación clínica, donde me di cuenta que no sabía nada. Ni entendía nada, que todo era lo mismo, que todo se parecía. Pero aprendí en ese momento, y yo creo que es un punto importante de la dermatología, que la piel lo dice todo, lo manifiesta todo, y es uno de los puntos neurálgicos para un diagnóstico clínico y hasta desde un punto de vista emocional, que es extremadamente importante. Siempre yo le comento a los estudiantes en clase y le digo, cuando una persona está triste, la piel está apagada. Uno le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Dormiste mal? Y no, la persona no tiene nada, sino que ha tenido un nuevo momento de tristeza. Pero cuando esa persona está feliz y llega feliz y sonriente, la piel se ve diferente. Como reluciente. La piel lo manifiesta, ese estado que la persona siente desde el punto de vista emocional. Dermatología abarca, como bien usted lo comentó, ese órgano externo, nuestra barrera, la protección que tenemos para que esos órganos internos, que ciertamente son extremadamente importantes, pues hagan su trabajo y se sientan protegidos y otros se encarguen. Yo siempre le digo a los muchachos que la piel es el chismoso. Se encarga de decir cómo va, cómo no va, si hay frío, si hay calor, si te tocan, si no te tocan. Lo que uno debe manifestar a todo el interior. Para hacer dermatología, el prerequisito es un año de medicina interna. Y ciertamente es extremadamente importante ese año, porque en ese año uno va aprendiendo todas esas enfermedades de medicina interna y qué relación pueden tener. con la piel y su manifestación cutánea. Es un prerequisito fundamental en estos tiempos. Nosotros ya tenemos jóvenes que incluso son médicos internistas y posterior empiezan la parte de dermatología y luego dermato dura tres años. Tiene una duración de tres años y ya de ahí se deriva las especialidades. Que por el momento, pues hay de todo para todos los gustos. Está la parte de cirugía dermatológica, que en nuestro país son dos años de entrenamiento. Está la parte de histopatología o dermatopatología, que ciertamente es algo que está ahora en proceso. Está dermatología pediátrica, que también dependiendo del país, la hacen los dermatólogos o la hacen los pediatras. Como en México, por ejemplo, hay pediatras que son dermatólogos pediatras y hay dermatólogos que son dermatólogos pediatras. Y por ahí sigue la parte de micología. Por ejemplo, yo que hice un año adicional de entrenamiento en micología de hongos, porque es lo que más me gustaba en ese momento de decisión. Ni así un sinnúmero de subespecialidades, tal que se quiere dedicar más a la dermatología estética, que hoy en día está muy de moda, muy en boga. O sea, que la dermatología tiene un campo extremadamente amplio. Y hay tantas cuestionantes sobre dermatología. Yo creo que la comunidad que nos sigue puede estar preguntándose de qué manera. Porque yo digo mucho que nosotros abusamos del sol. Yo diría que, no sé si le pasó, doctora, pero cuando estábamos en esa época de juventud que abusábamos del sol yendo a la playa sin ningún protector, ¿será que nuestra piel tiene una deuda con eso? Muchas veces no sabemos ni siquiera cómo utilizar el protector solar. Ni siquiera cuál es el mejor, cuál es el adecuado. Claro, y es un tema... Sería bueno que a la comunidad usted le dijera... Es un punto muy importante. Sobre todo porque en una época cuando empezamos a estudiar, se mencionaba que no tomes sol y todo está resuelto. Sin embargo, con los años, la ciencia va avanzando, todo va avanzando. Entonces, se ha entendido que el daño solar es acumulativo. Eso es lo primero que hay que entender. Todo ese disfrute de vida que tuvimos en algún momento y sobre todo en este país caribeño, eso está. Ya eso está en nuestra piel. La genética influye, claro que influye. Nuestro fototipo cutáneo, que es como nosotros hablamos en dermatología, cuál es nuestro color de piel y la capacidad que tiene mi piel de broncearse. Que eso es importante. Y sobre todo, nosotros que somos una mezcla latina espectacular, tenemos una capacidad distinta y cada quien es totalmente individual en ese sentido. Entonces, el sol hace un daño. ¿Qué hace? Yo siempre le digo a los muchachos en clase, mira, este es como el hermanito, esa célula que viene, que no tuvo que ir a la universidad. Está el que pasó por el colegio, por la universidad, por la especialidad. Entonces, ese que ya aprendió, se lo manda al otro corriendo y le dice, toma el título, no pase por ahí. Entonces, eso es lo que pasa con el daño solar. Las células van cambiando, se produce una mutación y ya las que se forman nuevas vienen con el daño agregado. Y eso es lo que uno no entiende. Ciertamente, siempre nosotros tenemos mucho respeto por todos los beneficios que tiene el sol, desde el punto de vista emocional, ¿verdad? Ya se puso un poquito lluvioso el día, nos ponemos más apagados. Ya el sol nos ponemos más felices. Por eso dicen que los caribeños somos como somos, movidos, porque playa, sol, demás, eso influye, ¿verdad? Pero, si entendemos también las necesidades y los requerimientos que nosotros tenemos o nuestro cuerpo tiene para producir su vitamina D y demás, nosotros sabemos que estamos más que pagos. Con estar cerca de una ventanita, con salir a un parque un momentito, ya el cuerpo va absorbiendo lo que requiere para la producción de esa vitamina que es tan importante, que es la vitamina D. Entonces, lo que hay que entender es que hay que protegerse. Tenemos que protegernos del sol porque ya hemos estado expuestos. Hay que utilizar protector solar. Primero, lo más importante, las barreras. Mi ropita que me proteja, mi gorra si me voy a poner mucho, una sombrilla, ¿por qué no? A veces a la gente no le gusta andar en la calle con una sombrilla y no necesariamente tiene que ser porque esté lloviendo, sino porque me protejo, porque voy en la sombrita, porque yo tengo que aprender que el sol se refleja y aún en mi sombrita ya yo estoy adquiriendo ese rayo que yo necesito. Entonces, el protector solar, obviamente, todo depende del tipo de piel de cada persona, que también ahí nosotros ayudamos bastante. porque las personas no saben cuál es su tipo de piel. A veces me preguntan y yo misma... A la hora de seleccionar, la gente ve SPF 50, 20. ¿Cómo podemos hacer que nuestro público, a quien nos debemos, desde el punto de vista de orientación, de promoción de la salud y prevención, cómo elegir? Y si esa colocada del protector solar tiene que ser solamente cuando voy para la playa, cada qué tiempo tengo que repetirlo, si estoy en agua salada o en agua dulce hay diferencia. Si lo tengo que reponer durante el día también. Sí, y ciertamente eso es muy importante. Yo tengo pacientes que me dicen, no doctora, yo utilizo un protector con un factor de protección solar de 100, así que no se preocupe que eso está perfecto. Primero, los lineamientos actuales nos dicen, en la medicina basada en evidencia, que un factor de protector solar de 30 es normal y está correcto para uso diario, porque eso me confiere sobre un 85% de protección contra las radiaciones ultravioletas. Entonces, de acuerdo a esos lineamientos, todos los demás deben ser un 50 más. Tanto las guías americanas como las europeas te dicen que un factor de protección solar 50 más, lo que te está diciendo es que tú tienes un 94 a 99% de protección en el momento de la aplicación y durante un promedio de tres horas, aunque hoy se está trabajando en que haya una prolongación, un aumento de ese tiempo de protección y muchos de los protectores solares actuales pues traen un poquito de tiempo en esa duración. Ciertamente, nosotros recomendamos que el protector se reaplique en las horas de exposición solar por lo menos cada tres horas, no solamente cuando vamos a la playa. La playa y el río da lo mismo, es agua, el agua refleja, no hay nada que refleje más que el agua, ese rayo y por eso muchas veces nosotros creemos no, yo me pasé en el agua hasta ahí y terminamos quemado entero porque se refleja, claro, todo depende de la profundidad y demás en todos los sentidos pero hay que ponerse el protector todos los días, si me lo pongo todos los días como parte de mi rutina y ya entiendo que hoy en día los protectores vienen inclusive con factores de reparación del daño solar llega una etapa en la vida en la que eso es importante para algunos de nosotros entender que esa playita de salina esa playita de los almendros de vanilla esas cosas porque ya están en la piel hay que y en el caso de las damas con el maquillaje que va primero siempre va primero el protector solar entonces como la industria es como es hoy en día se ha tratado de trabajar con protectores solares que tengan color y de hecho se han realizado estudios con los protectores solares con color y se demuestra que tienen más barrera tienen mayor capacidad de protección hasta el punto de que hoy se recomiendan que estas personas que tienen manchas producidas por el sol hormonas y demás como el melasma que nos afecta mujeres y hombres por igual pero muchas veces más a las mujeres pues utilicemos protectores solares que tengan algo de pigmento porque la barrera es mejor es mayor la protección entonces siempre el protector dentro de mis cremas es la última que me pongo porque quiero que sea esa barrera pero dentro de mi maquillaje antes de yo tengo una inquietud hablando de los lunares sabe que los lunares a veces una persona puede ser que se le ponga un poquito más grande no se preocupe pero tengo entendido no sé mucho del tema tengo entendido que puede pasar cierta dificultad que puede llegar a un cáncer pero cuando la persona tiene que levantar la banderita roja para ir al médico cuando eso es un problema la respuesta correcta sería todo el tiempo la banderita roja todo el tiempo los lunares deben evaluarse todos ahora tenemos inclusive herramientas como el dermatoscopio que es como una especie de lupa magnificada con luces que trabaja ayudando a lo que los ojitos no pueden ya más pues profundiza un poco más y hay cosas más complejas como la microscopía con focal y otras cosas ahí entonces los lunares claro las últimas guías de estudios refieren que el lunar casi nunca se transforma sino que es un lunar el lunar maligno es de nuevo es nuevo es lo que más se refiere hoy en día pero ciertamente hay personas que tienen una predisposición genética a malignizar los lunares y estas personas tienen que evaluarse constantemente de ellos igual la localización siempre hay que advertir lunares que están en palmas plantas y mucosas son lunares que se mantienen con un riesgo aumentado a los demás del cuerpo el problema de los lunares que se transforman es que pueden convertirse en uno de los cánceres de la piel que más demora le tenemos porque producen metástasis y porque acaban con la vida del paciente vamos a hacer una pequeña pausa para retomar esta interesantísima conversación con la doctora Isa hablando en la tercera parte de mitos y realidades y un poquito de medicina anti envejecimiento yo sé que es un tema que también le preocupa a la población volvemos en breve sabe que a mi hijo de 13 le salió un lunar en el ombligo estamos de regreso en vida y salud en comunidad con la doctora Mariel Isa dermatóloga y presidenta de la sociedad dominicana de dermatología doctora vamos a tomar ese espacio como que para hablar un poquito de las creencias populares y yo quisiera iniciar como con esos regalitos que uno tiene son unas manchitas blancas pero le dicen regalito en el barrio o si no los antojos de la embarazada ciertamente con el tema de los famosos regalitos esas manchitas blancas de las uñas las uñas es un aparato un anexo cutáneo espectacular siempre yo tenía un profesor el doctor Carlos Bonet que decía que todo se decía por las uñas no la piel por las uñas y el doctor Bonet te miraba las uñas en la residencia y te decía ay estás embarazada y nadie había dicho a veces la muchacha ni lo sabía o sea que tenía una capacidad de manifestación de los regalitos realmente es algo que el pueblo menciona con estas cositas blancas pero puede ser de muchas razones desde un punto de vista dermatológico tener esas estrellas blancas o esos cuadritos y líneas blancas primero me puede decir trauma que es lo más frecuente nosotros las mujeres que vivimos haciéndonos las uñas constantemente y siempre hay una moda nueva y un diseño diferente la laca de uñas puede producirlo segundo un tema de nutrición o sea si no estoy adquiriendo los nutrientes que necesito de una manera u otra también lo hace nuestra queratina o sea para la producción de queratina se necesitan muchas cosas entre ellas una adecuada alimentación entonces las uñas son queratina una queratina dura ahí que está para darnos el movimiento fino por ahí sabremos más los que trabajan en cirugía de manos y demás o sea que el regalito puede decir muchas cosas cuando uno tenga esos regalitos no asuma vaya y evalúese hay dermatólogos para todos y saber si vienen de hongos si vienen por trauma si vienen por alimentación si algo genético si el paciente sufre de dermatitis atópica que es lo que uno dice que el niño se rasca todo el tiempo que también se hacen esas estritas blanquecinas y esas cosas en las uñas y los famosos antojos siempre recuerdo que la gente dice no que la mamá se antojó de un chicharrón que eso fue mi papá relajaba siempre y decía que uno de mis hermanos que tenía una mancha era porque él no fue a Baní a comprar un dulce que quería mi mamá o sea que es verdad siempre culturalmente lo mencionamos pero los famosos antojos no es más que una alteración celular benigna que en ese punto en particular se formó y a veces son blanquitos a veces son más oscuros y que pudo haber coincidido con alguna anécdota de la vida no le buscaron el sándwich a la señora o el quimpe alguna anécdota a la una de la mañana que cuando aparecen a veces son algo sí no está científicamente probado pero es la creencia popular verdad o sea como hay muchísimas otras yo recuerdo que una vez cuando pequeña a mí me picó una araña y mi papá me ponía mi cremita la cosa no mejoraba mucho y una de mis abuelas que no voy a decir cuál fue muy escondida en Baní me llevó donde una señora que me hiciera como una cosa ahí muy insalvo sí, sí, un insalvo bueno y se me curó tal vez porque la crema tenía más días nosotros no lo compartimos pero eso lo respetamos porque eso es parte de la medicina popular un hombre inteligente siempre tiene que saber y conocer todas esas cosas y uno como médico pues siempre se basa en evidencia científica pero no podemos negar el poder de muchas cosas siempre recuerdo que el doctor Bogart mencionaba por ejemplo en el caso de las verrugas virales que la gente le dice ojo de pescado si la gente le dice ojo de pescado a las verrugas virales y se amarran cositas y se la quitan con alicate o sea impresionante lo que hace la gente y el doctor Bogart a veces decía y está en su libro que a veces hacer una psicología en el paciente hacía que el cuerpo activara su sistema inmunológico y entonces ese virus que estaba solamente en esas celulitas se perdiera y yo recuerdo que él me llamaba a veces a su consultorio lo hacía mi papá en su momento y decía ven a ver y le decían le voy a prender esa luz esa luz le va a dar un minuto y después de ahí esa verruga se va a caer y el paciente llegaba la semana sin verruga porque probablemente creía en la terapia entendía era más feliz se dejaba de preocupar y el sistema inmunológico hacía su trabajo tú sabes Angie que nosotros anecdóticamente hablamos del jarabe de pico si ya conozco eso no me gusta el término pero de conversar con el paciente de hacer que esa relación médico-paciente llegue y que el sistema inmunológico de ese paciente colabore a favor nos tomaría un programa completo hablar de quemadura pero vamos a aprovechar que la doctora está aquí para por lo menos que nos diga qué cosa no debemos colocarnos en una quemadura ¿qué es lo que hay que hacer con la gente que se quema? no, no, terrible hay muchas cosas cuando uno está en casa y uno tiene una quemadura lo primero que uno intenta es reaccionar rápido ¿qué me pongo? ¿qué hago? ciertamente si nosotros queremos detener de alguna forma un malestar temperatura fría pero cuidado porque a veces tomamos el hielo ponemos el hielo directo y lo que se produce es una quemadura mayor entonces uno intenta poner un poquito de alguna solución que sea más fría usted temperatura fría agua que no esté contaminada porque también estamos hablando de una quemadura que todo eso va a ser una puerta de entrada y que es importante y de ahí acudir a una emergencia porque es que nosotros tenemos la mala costumbre de llamar al médico o llamar a un amigo o llamar a un familiar y decir tengo una emergencia si usted tiene una emergencia el término emergencia significa inmediato ya vaya a una emergencia para que tenga la atención que requiere yo creo sin temor a equivocarme que la dermatología probablemente es la especialidad con mayor intrusismo pero no entre profesionales a nivel de la comunidad porque la gente entiende que el remedio que la medicina que le fue bien al hijo le va a ir bien a ellos entonces búscate en el botiquín a ver que hay ahí y de lo que hay ahí ella decide o él decide que va a elegir que es lo que más frecuentemente usted ve en términos de decisiones del paciente que no les conviene que le llega la consulta muchas veces el paciente yo creo que siempre a veces cuando conversamos entre colegas decimos que vamos a contratar a quien puso el ketoconazol allá en el punto más alto de la dermatología porque es que todo el mundo se pone ketoconazol o sea todo el paciente llega y dice no porque mire me salió esa mancha y me puse ketoconazol me quemé ahí pero yo tenía en mi casa impresionante me puse ketoconazol que me puse mentol se ponen mentol se ponen pasta de dientes y eso quema el mentol no total se ponen pasta de dientes o sea es terrible se hacen tantas cosas hoy se usa mucho hacerse esfoliaciones porque por ahí hay cantidad de reels medios y otras cosas y de videos de que la piel hay que esfoliarla la piel tiene una esfoliación natural la piel se recambia todo el tiempo y si usted tiene una condición donde la piel no lo haga ciertamente podemos ayudar pero para eso hay que evaluar primero entonces la gente agarra en la casa y prepara unos scrubs con café con azúcar claro la medicina natural tiene sus ventajas pero hay que educarla hay que regularla porque yo aprendí muchas veces el tratamiento de úlcera con miel de abeja y con azúcar pero eso hay que educarlo y me acabarán y no me acabarán pero uno veía también una repitalización adecuada ese tejido de granulación pero uno lo hacía bajo una base científica y con un cuidado y una rigurosidad distinto entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que más hace el paciente es inventar inventa con lo primero que tenga enfrente el alcohol el alcohol y a veces lo hacemos nosotros mismos como médicos ponte alcohol te pica y ponte alcohol ahora con el tema inclusive alcohol del otro del etílico bueno terrible y se ponen alcohol por todas partes o sea reciente conversaba con un paciente de que él se aplicaba alcohol en la cara todo el tiempo y conversábamos y yo le explicaba y él me decía bueno doctora que con esto que anda ahora como que asumió en este tiempo hacer unos baños de alcohol o sea que hay que tener mucho cuidado el cáncer de piel es estadísticamente el cáncer más frecuente del ser humano es el más frecuente y como decía la doctora ese es un mensaje que debe calar en ustedes es acumulativa esa radiación que tenemos ahí es acumulativa y se va acumulando y no importa que usted ya después que pase los TAC comience a cuidarse del sol toda esa radiación ultravioleta A y B se fue acumulando cuando doctora está indicado un procedimiento que el pueblo conoce que oye cuando está indicada una biopsia es solamente para cuando ustedes sospechan que eso sea maligno o es un instrumento que ustedes utilizan como coayuvante de su diagnóstico de impresión por los casos vistos y por la experiencia La biopsia realmente es un coayuvante en la mayoría de nuestros diagnósticos por esto de que muchas patologías dermatológicas se parecen evidentemente nosotros aprendimos durante nuestra formación que la historia clínica del paciente te da sobre un 90% del diagnóstico y eso es así y se ha mantenido así una buena base clínica una buena historia clínica te lleva a un pensamiento diagnóstico adecuado y lo que usted no piensa muchas veces no se diagnostica nosotros intentamos hacer biopsias en estas patologías que realmente no se comportan como clínicamente hemos aprendido que deben comportarse una mancha que dure más tiempo de lo que debe durar un empeine como le dice la gente que son esas plaquitas rojas a veces redondas que no ceden a veces la necesitamos para una confirmación para administrar ciertos medicamentos que tienen un nivel de seguridad importante y cuando hay una sospecha si dentro de mis 10 o 15 diagnósticos que el dermatólogo siempre piensa muchísimo diagnóstico yo digo que es un cansancio mental porque es que tuve un paciente y el libro se abre y uno empieza y entonces saca algunos 15 diagnósticos y va quitando poco a poco entonces si dentro de esos diagnósticos hay alguno que puede ser maligno hay que hacer un estudio esto patológico es una herramienta espectacular para guiarnos inclusive y muchas veces hacemos lo que se llama correlación clínico patológica tenemos la ventaja de que muchos de nuestros patólogos son también dermatólogos y los llamamos decimos mira tenemos este paciente así así esto es lo que yo creo vamos a ver el paciente vamos a correlacionar y hacemos muchas veces esa interacción de el paciente en vivo y su muestra cutánea en vivo y entonces vamos viendo al microscopio y viéndolo a él y explicando qué es lo que podemos tener y qué es lo que puede pasar porque ciertamente nosotros muchas veces pensamos en los cánceres de piel más comunes que son los producidos por el sol el vaso celular el que le decimos epidermoide después está la parte de los melanomas pero hay otra variación como los linfomas cutáneos que hoy por hoy cada vez tenemos más casos porque se piensa más se busca más y se está diagnosticando sobre todo uno que puede tener manchitas o lesioncitas rojas que es muy discreto y que gracias a Dios pues pasa muchos años tranquilo y puede pasar toda la vida del paciente en tranquilidad pero que solo el estudio histopatológico nos ayuda a llegar a un diagnóstico certero ¿de qué manera se puede prevenir? ¿algunos tips? ¿algunas recomendaciones que usted dé? mira lo más importante es que nosotros entendamos nuestra responsabilidad con nosotros mismos de tener una atención de calidad de que merecemos una atención de calidad muchas veces el paciente no entiende que debe acudir al médico a evaluarse hay pacientes que nunca han ido a un médico o que nunca ni siquiera han pensado en evaluar la piel y que se sienten muy orgullosos de que tienen 20 años que no van al médico y no tienen nada y no tienen nada entonces a veces son los casos más complejos porque son los casos donde uno empieza a encontrar cosas que pudo haber evitado entonces yo creo que el mensaje más importante es que hay que evaluarse que tienen que evaluarse que hay que ir aunque sea una vez al año su médico internista su cardiólogo por qué no su dermatólogo con el que se sientan una relación médico-paciente ideal que es fundamental para que ese paciente sobre todo en dermatología cuando nosotros ponemos crema que no mejora el paciente yo siempre le digo ven siéntate y dime doctora estoy mal no dejes de venir tú vienes y me dices doctora estoy mal mejoré la primera semana pero volví mal doctora estoy espectacular pero ven para que entonces nosotros podamos tener el chance de brindar esa atención y una conclusión del proceso del paciente de la época de mi adolescencia y con el doctor bogar a la cabeza había un anuncio que salía en la televisión y en todos los medios de comunicación que decía una mancha blanca en tu piel puede ser lepra sobre todo si esa área blanquecina tú notas que tiene cambios de sensibilidad con la zona de alrededor y la lepra está en la biblia y fue una de las enfermedades que nosotros conocimos desde chiquitico en historia universal así es tenemos lepra en la república dominicana tenemos lepra sabemos que esa gran campaña liderada por el doctor bogar y colaboradores el doctor iza y colaboradores redujo de una manera significativa la presencia de la lepra en la república dominicana ¿cuál es el estatus actual? lo más importante la lepra está bajo control en la república dominicana eso es lo que hay que entender una de las estrategias fundamentales del programa de lucha contra la lepra es la educación que ha funcionado en todos los niveles sobre todo para nosotros como profesores esa educación en el estudiantado hace que los muchachos estén pendientes cuando hacen sus rotaciones rurales estén atentos conversen lo piensen y eso es extremadamente importante el programa de lucha contra la lepra que maneja el instituto dermatológico y su director es el doctor Juan Periche la verdad que es un programa que desde su concepción ha sido espectacular da atención gratuita a todos los pacientes que lo requieran en el momento determinado los medicamentos totalmente gratuitos hay auxiliares preparados que eso fue una idea del profesor Bogar entrenados para detectar casos de lepra y van a diferentes localidades donde no puede llegar un médico muchas veces hacer operativos de detección de los casos de lepra y hoy por hoy pues cuando tú hablas de una tasa de discapacidad prácticamente nula cuando la mayoría de los pacientes que tú diagnosticas son en etapas tempranas es un programa totalmente exitoso porque una lepra se diagnostica a tiempo no hay secuelas con el paciente y obviamente entender también que hay diferentes variantes de la lepra y que la lepra más contagiosa que todavía inclusive su nivel de contagio no es tan alto se diagnostica fácil y se diagnostica a tiempo y si se le da tratamiento a ese paciente con la primera toma del medicamento ya ese paciente no es contagioso entonces hay que entender que hay pero bajo control va a ser tres programas pero yo creo que no podemos dejarla que se vaya antes de entrar en la parte gremial donde ella era presidenta como tú has mencionado de la sociedad brevísimo de medicina anti envejecimiento a lo que sobre todo el sexo fuerte que son ustedes dedican tanto tiempo o sea brevísimo de un tema tan amplio medicina anti envejecimiento primero no hay mejor dermatología estética que la que se hace en una base clínica eso es lo primero que hay que entender un dermatólogo que tiene una base clínica va a ser una dermatología estética espectacular como anti envejecimiento la protección solar es el mejor método anti envejecimiento que existe la genética está ahí la genética no se puede cuestionar cada quien va a ser lo que está predispuesto gente que a los 30 años ya tiene el pelo blanco y en la piel gente que se arruga más rápido totalmente y en la piel se debe la alimentación la falta de agua y demás totalmente como usted dijo la piel es bastante chimosita una vida tranquila una vida saludable una alimentación saludable una protección solar ya no se necesita más obviamente sabemos que a partir de los 25 años sobre todo nosotras las niñas con el tema hormonal pues vamos perdiendo un poquito la capacidad de nuestra formación de nuevo colágeno retención de agua en la célula y demás entonces ahí viene un sinnúmero de sustancias que pudieran ayudarnos cuando son aplicadas a retrasar un poquito ese efecto hay aparatología que se utiliza yo creo que lo más importante es que la gente entienda que todo lo que se haga tiene que ser basado en mucha seguridad hoy hay demasiada oferta hay muchísimos videos que desinforman hay muchísimas cosas que no son correctas no todos los procedimientos y los métodos son para todos nosotros y entonces termina teniendo un inconveniente productos que son maravillosos pero mal aplicados productos y en algunos casos procedimientos que si tienen sus ventajas pero son mal aplicados el paciente tiene malas experiencias o tiene experiencias que no necesita y hay mucha cosa mira que interesante doctora yo por ejemplo estuve en Brasil meses anteriores y tenía algunas bolitas en la cara bueno sobre todo en la barbilla me interesé me fui a una farmacia y le pregunté a una farmacéutica como uno suele hacer no me evalué ni nada me indicó X producto me lo puse me quemó toda el área entonces por eso es importante usted evaluarse normalmente no se hace yo tengo una pregunta interesante sobre el vitíligo estuve leyendo su artículo entonces para quien no lo leyó que es el vitíligo si se hereda si en que momento esa mancha blanca que sale lo es banderitas rojas para que las personas sepan mira el vitíligo es una condición no es una enfermedad es una condición donde por alguna razón desconocida asociada mucho a un tema inmunológico del paciente las células de la piel pierden el color eso es lo que lo que pasa con el vitíligo no hay un tema importante desde el punto de vista de lo que puede traducir si puede traducir algunos temas inmunológicos a veces temas hormonales temas tiroideos por ejemplo en sentido general pero lo más importante es saber que si nosotros tenemos una célula que no tiene color no hay una protección natural contra la radiación ultravioleta que es lo que hace el color de nuestra piel a mayor pigmento tiene nuestra piel mayor protección contra los rayos solares el que padece de vitíligo el que tiene la condición de vitíligo pues ciertamente no tiene esa protección natural o sea que hay muchísimos métodos mucho que se puede hacer cuando nosotros tenemos vitíligo lo más importante es evaluar para saber si tiene alguna relación interna si solamente es un tema inmunológico del paciente y si hay una condición añadida algún antecedente familiar que no se cumple en todos los casos Mariel donde podemos localizarte donde estás tú en tu parte profesional además del instituto dermatológico yo estoy en NISA grupo dermatológico nosotros tenemos una clínica que está en Evaristo Morales que ciertamente es muy interesante porque somos un grupo de 10 profesionales donde están alumnos profesores y ahí hacemos un buen grupo de interacción la verdad es que hemos llegado al final del programa nos faltó la parte gremial no mira y del libro ella es autora de verdad de un libro que se llama Drogas de uso sistémico en dermatología entonces yo creo que para una próxima ocasión pudiéramos hablar de una importante referencia bibliográfica para las nuevas generaciones y las que no somos tan nuevas nos dieron unos minutos hablemos sobre el libro a ver siempre yo escuchaba de mi papá lo que usted no escribe no lo deja en la vida y no se sabe entonces uno siempre tiene que dar uno tiene que dar por eso yo empecé a dar clase al otro día que me gradué me contrataron en mi universidad gracias a Dios y el libro es como un reflejo de eso que uno ha aprendido que uno tiene que dar me uní a un grupo de profesores importantes internacionales con lo que tuve la dicha de participar por todos estos años e ir aprendiendo de ellos y cuando me invitaron a hacer este libro es prácticamente un manual como su nombre lo dice es un manual práctico para que cualquier profesional de la salud no solo dermatólogos y cualquier estudiante pueda tener una referencia sobre los medicamentos que más nosotros utilizamos y sobre todo las interacciones y los efectos adversos que pueden tener y como manejar o sea es un esquema muy bonito es un libro que está fácil de digerir por el momento pues en ediciones journal es donde donde se pueden localizar en interbooks aquí en en república dominicana está online tiene una versión digital que se puede tener pero pero ahí lo llevamos hablaste del grupo Isa y la dirección y el teléfono 809-544-0661 para finalizar algunas recomendaciones para nuestra comunidad de vida y salud pues que tengan una vida tranquila una vida saludable que seamos felices que sonreír trae muchas cosas y que se evalúen que todo el mundo merece una atención de calidad todos merecemos tener una evaluación correcta o sea que vayan al médico el médico no siempre es malito gracias doctora Mariel gracias por compartir su experiencia y yo creo que queda desde ya el compromiso para una segunda parte porque hay unos aspectos de la sociedad dominicana de dermatología sus vínculos internacionales el programa de posgrado del instituto dermatológico que debo decirte que desde que tengo yo uso de razón es un referente internacional aquí viene un grupo importante de personas de otros países a entrenar a la república dominicana por el altísimo prestigio que tiene esa institución así que agradecido bueno nos vemos la próxima semana en otra entrega más de vida y salud en comunidad gracias doctora Mariel que tengo este programa llegó a ustedes gracias a y a todos gracias a todos y gracias a todos